A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Venimos todos con alegría, para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están Saludos amigos, hoy arrancamos mes Hoy estamos en jueves 1 de julio del 2021, programación 9690 Saludamos a Ricardo en Colombia, un saludo muy grande Él está allá en Popayán, Ricardo Córdoba Y va nuestro abrazo en nombre de la familia, de todos los amigos Y de su 10 sobre 10, como no Arranquemos el día de hoy con Ceci Narváez También tenemos la participación de Cristian Deo En este primer bloque musical, que con Carly Snag, las pavritas Las abrimos en el hogar que usted se encuentra en su trabajo Hay que tener un poquito de cuidado, porque la pandemia todavía está y es mortal Así que, bienvenidos al programa 10 sobre 10, del día jueves 1 de julio Feliz día del padre, a todos los papacitos del mundo A todos los seguidores del 10 sobre 10 A todos los seguidores de Ceci Narváez Y también para los futuros papás Dios me los bendiga a ustedes, paz Una vez más Te canta Ceci Narváez ¿Cómo yo sufrí? Nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Pero algún día, algún día te tengo que ayudar Y dejaré de llorar por ti Y donde nacen los éxitos Tampoco han llorado Tampoco han llorado Tampoco han llorado Tampoco han llorado Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré Como yo lloré Tampoco han llorado Tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Tampoco han llorado 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 Los de la primavera, los del invierno, los del verano, los del otoño Así que mírame y quiéreme, bésame y amame Porque para quererte tengo miles de razones Mírame, con esa luz en los ojos Bésame, con esa dulce pasión Sé transparente como el agua cristalina Mírame y quiéreme Bésame y amame Porque para quererte tengo miles de razones Es tu piel morena, son tus labios rojos Es tu juego al mirar, y tu juego al andar Así que mírame y quiéreme De queso, chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pifritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13 112 Arenas Frente al Colegio Mejía Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención A la lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Yo soy un artista 10 Jave Micaela Y la orquesta Femenina Caramelo Están en el programa Y como siempre La invitación a todos los artistas Para que se vinculen al programa 10 sobre 10 Hay diferentes formas de llegar hasta nosotros Y encantado de la vida Este es el 10 sobre 10 Que les invita a hacer ejercicio En Carcelena En Quito Pues está The House Así que es una buena opción Para mantenerse en forma Y aprender defensa personal y karate Y un éxito más Para ti Jave Micaela Brichando con luz propia Epa Sí, sí Báilalo mi amor Así Sufro por un amor Sufro por un amor Sufro por un amor Aunque esté lejos En mi lado Yo jamás podré olvidar Ay, sabito lindo No me hagas sufrir Ay, sabito lindo No me hagas llorar Tener que esperar Y tener que lamentar Mi tormento Tener que esperar Y tener que lamentar Mi tormento Solo que me muera No me dé casar Solo que me muera No me dé casar Con ese sabito lindo Que me ha hecho desesperar Con este sabito lindo Que me ha hecho desesperar Y para que lo baile Toda mi linda gente En el claustro ecuatoriano ¡Esta es! Sobre diez Llorando se fue Y me dejó sola Y con dolor Llorando se fue Y me dejó sola Y sin su amor Llorando está nada Recordando el amor Que un día Lo supo cuidar Llorando está nada Recordando el amor Que un día Lo supo cuidar Lo recuerdo hoy Y en mi pecho Solo existe amor No existe rincón Lo recuerdo hoy Y en mi pecho Solo existe amor Llorando está nada Recordando el amor Que un día Lo supo cuidar Llorando está nada Recordando el amor Que un día Lo supo cuidar Sabrosa está la parranda Se los voy a hacer saber Constelación Vallenata Aquí en el diez sobre diez Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks Es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 02-38-09-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre 3 veces www.carlysnacks.com Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario Con este man Es una aventura Loco Porque Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez El enlace vivo Y vuelvo Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Sabrosa Bien, es muy importante Todos los países Lo están haciendo Así que Lo ecuatoriano Es mejor Y es nuestro Y nos ayuda A salir De este problema Económico Que está inmerso Todo el mundo Felicidades Amigos Bueno queremos ver El grupo más alegre De las palmitas Vamos a ver si me ayudan Con amor te lo canta Oscar Javier A ver con más alegría De las palmitas Vamos Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermosa como sus paisajes Blanca como la nieve Hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Y eso me viene Y esto es Ecuador Nuestra música nacional Y para que lo bailen Y lo gocen Clarita Gómez Clarita Gómez para ti ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué me pagas tan mal? Me grito de lágrima ¿Por qué con tanta crueldad Destrozas mi vida Sin pruebas de amor te di Cariño y tenura No debes pagarme así Con tanta amargura Sin pruebas de amor te di Cariño y tenura No debes pagarme así Con tanta amargura Escucha la invocación Me grito del alma Y haz que tu corazón Devuelva la calma Sin ti mi vida será Amar y no tormento Porque siempre vivirás En mi pensamiento Sin ti mi vida será Amar y no tormento Porque siempre vivirás En mi pensamiento Como luz de una nueva estrella Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Si gracias por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillax Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo siempre www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas N13-102 Y Arenas Frente al Colegio Mejía Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Anubas Tienen 10 sobre 10 Hay una bonita canción Con Dayanara Muy joven Muy fresquita Muy bella Esta chica Y también Una melodía El recuerdo Que viene Con O con el nombre La Casa Nueva Así que Espero que la compartan Siempre con su 10 sobre 10 Saboreando Carly Snack Los productos De calidad Porque con Carly Snack Usted tiene el sabor De Ecuador En su boca Hola 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 Si supieras lo lindo que es despertar junto a ti Si supieras todo lo que tú causas en mí Si pudiera dibujarte lo que siento cuando me haces el amor Ya no buscarías tanto donde no se te perdió No entiendo como no te has dado cuenta Que para mí eres como una Nutella Adictivo para mí Tú eres lo más lindo que yo tenga En mi vida El que me pone de rodillas Todo el mundo a sus pies Tú eres lo más lindo que yo tenga En mi vida El que me llega como un niño Cuando no sé qué hacer Adictivo para mí Adictivo para mí Solo tu amor me hace bien Me encanta el dulce de tu piel La forma en que me besas me pone de cabeza Yo no te quiero perder Y si nadie no se entiende Porque los dos somos diferentes Si estamos locos No importa poco Me da lo mismo lo que diga la gente Y si nadie no se entiende Muchas gracias Voy a cantar este viejo poema mío Que yo escribí cuando tenía 17 años Cuán lejos estaba yo De imaginar lo que iba a ocurrir con este poema Mi hijo tenía 8 años Tiempo después Y estaba un día haciendo canciones Y haciendo música para canciones Y yo estaba revisando mis viejos poemas Para ver qué hacía con ellos Y me gustó una música que él estaba haciendo Y la tomé y se la puse a la canción Bueno, al poema y quedó transformado en una hermosa canción Así que esta canción la hicimos entre los dos Vale decir, el pedacito cantado, la melodía La hizo Marco Antonio Y yo hice todo el resto del poema Alguien dice que la parte cantada es más linda que la parte recitada Yo creo que es al revés La parte recitada es más linda que la cantada Hoy estamos de fiesta Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda Hay de todo asado, cazuela, champaña Pino blanco Del otro, mucha gente y la casa La casa nueva Nuestra casa Fruto de tantos años llenos de penas blancas Primero hubo discursos, me acuerdo Me felicitaron Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados Luego y como es lógico ya no hay nada importante Importan solo el trago, la comida y el baile Yo los miro de lejos Los niños están grandes Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos Yo con mi copa solo Yo en un rincón la busco Escondido De todos Hola vieja, bailamos ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa Lo que importa es lo nuestro Quítate el delantal, quiero verte de fiesta Ya está bueno de platos, ahora eres la reina Bebe tú de mi copa Como en los tiempos idos Yo bebo de la tuya Amigos Amigos Canta tu música Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor Amor Vamos a vivir unidos en este minuto Nuestra eternidad Amor 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 ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta con los hijos Y los nietos Y vino tanta gente Que tuve que buscarte Como ves escondido Para poder hablarte Pienso ¿Qué pasaría si alguien me sorprendiera? Contándote en secreto Mis siniestras ideas Una casa ¿Cuál casa? Si esto es una barraca Comparada con otras Que sí se llaman casas La casa nueva Claro, desde hoy La casa de los viejos Para bailar a solas Un valsecito añejo El día sobre día se pasó El día sobre día se pasó